Pues mi equipo se encuentra bien, con ganas de hacer un buen partido en el Azteca y tener un buen cierre de temporada. Estamos fuertes, estamos con ganas. Perdemos algunos jugadores por lesión, pero bueno, estamos con las ganas de estar bien en la línea. Gracias, Sergio. Siguiente pregunta con José El Gueto de Multimedios. Adelante, José. Gracias, Sergio. ¿Una buena liguilla dejaría atrás todo este mal paso de la temporada regular? Prácticamente la anularía y podría generar algo diferente, quizás. ¿Y qué era su opinión con respecto a eso? Y también molestarlo, profesor, preguntándole si nos puede hablar un poco de los lesionados también. Te voy a contestar una. Te voy a contestar eso de qué. De que qué pasaría. No soy malísimo para los supuestos. No sé qué pasaría, no sé qué va a pasar. Sé que vamos a jugar en el Azteca. Sé que termina la liga. Y sé que vamos a intentar calificar. A partir de ahí, vamos a ver qué sucede. Gracias. Siguiente pregunta con Vladimir García de TUDN. Adelante, Vladimir. Gracias, Emerson. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Vladimir. Buenas. Un gusto verte y saludarte. Oye, Javier, ¿cómo calificas? Digo, falta todavía un partido para que se termine el torneo regular. Pero, ¿cómo calificas lo hecho por tu equipo en las 16? Torneo, mal, 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 mal la calificación. Hicimos muy pocos puntos. Cerramos muy mal. Pues calificarlo de regular. Sí, sí, mal cierre. Tuvimos un lapso bueno a medio torneo. Y al principio, pues, más o menos regular. Esa es la calificación. Luego, hay muchos matices, muchas cosas que decir, pero la calificación, la pregunta concreta es respuesta concreta. Es el que no acabe. Ya está. No, es que se preguntan de a dos. Y la Emerson. Eso pasa. Ya lo califique, mi querido. Muchas gracias, Vladimir. Siguiente pregunta, Marifer Ibañez de Canal 28. Adelante, Marifer. Gracias, Emerson. Buenos días. Buenos días, Javier. Preguntarte el cierre, ¿no? Ya ahorita decías que calificabas el torneo de malo y la separación de los torneos. Pero es enfrentar otra vez a la América y ahora es ir a la Azteca. ¿Tienes equipo completo? ¿Cómo se sienten los jugadores? No solamente en lo anímico, sino en lo físico. Hola, hola, Marifer. Mira, el equipo está incompleto, como casi todo el año, entre suspensiones, entre lesiones, entre... Este año no tuvimos COVID, pero bueno, nunca hemos tenido un equipo completo. Han jugado hasta ocho jugadores distintos de la expansión del partido contra Necaxa. Terminamos jugando con dos extranjeros. Entonces, así ha sido la constante. Nos pasa lo mismo contra América. Vamos a intentar ganar el partido, vamos a intentar sumar puntos para meternos un poquito más arriba en la clasificación y esperar a ver qué pasa. La conclusión es esa. La temporada ha sido irregular, irregular. Ha sido irregular porque hemos tenido buenos momentos, malos momentos. Envueltos en muchas complicaciones para armar el equipo. Muchas gracias. Siguiente pregunta con Jesús Carbajal de Cancha. Adelante, Jesús. Gracias, Emerson. Buenas tardes, profesor. Ahorita que comentaba también de que el torneo, pues sí, lo considera hasta el momento un mal torneo, aunque falta una fecha. O sea, pues bueno, no se logra ese objetivo parcial, porque al final me imagino que es el título de no calificar de manera directa. Y hay un retroceso en los puntos que usted logró en su primer torneo respecto a este, independientemente de lo que pase mañana, profesor. En ese sentido, hablamos de las lesiones, de lo que ha pasado, pero ¿qué le atribuye usted principalmente ese retroceso o no poder calificar directo ese retroceso que hay ya en un hecho? Lo atribuyo a que salieron nueve jugadores y vinieron cinco. De entrada ahí perdimos cuatro. Y de los cinco que vinieron, tres estuvieron lesionados, cuatro estuvieron lesionados el 80% de los partidos. A eso lo atribuyo. Tuvimos una plantilla que sufrió mucho por las lesiones de los refuerzos y que tuvimos que tirar de los canteranos. Gracias. No hay nada. Gracias, Jesús. Siguiente pregunta, Felipe Galindo, de TV Azteca. Adelante, Felipe. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Felipe. Javier, preguntarte, ahorita que ya, siguiendo este mismo tenor de que el torneo lo calificaste como malo en cuanto a puntos, Monterrey muy difícilmente se podrá salir del repechaje, tiene que haber alguna combinación de resultados. Pero ¿consideras todavía que Monterrey pueda ser favorito al título de Liga MX en este torneo? Yo creo que los doce equipos que clasifican tienen las mismas posibilidades. Eso es lo que creo. Los doce que logran clasificar tienen las mismas posibilidades, las mismas. Muchas gracias, Felipe. Axel Solís, de Heraldo Radio. Adelante, Axel. Axel, si no nos escuchas, Jorge Rosales, de Medio Tiempo. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Mañana, ¿qué se puede esperar de rayados contra América? Si bien ya le ganó la final de Conca Champions, es cierto que ahora juegan de visitante y no pudieron transmitir como ese ánimo de haber sido campeón contra San Luis la jornada pasada. Bueno, son, decía yo, son dos competencias distintas. En Liga ellos están muy bien. Nosotros estamos regulares y vamos a intentar plantar cara, o a lo mejor posible, sumar de a tres, tratar de meternos en un puesto un poquito mejor del que tenemos. Gracias, Jorge. Axel, si nos escuchas, adelante. Sí, me escuchan. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Axel. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi cuestionamiento es el siguiente. ¿Cómo se siente el equipo, la institución, Javier Aguirre, después de ganar la CONCACAF? ¿De alguna manera se ha cumplido con la afición al ganar esta Copa, que aparte les da el pase al Mundial de Clubes? ¿Se conforman con eso? El equipo, la institución no lo sé. El equipo está tranquilo. Cerró esa etapa y estamos metidos de lleno en clasificar entre los 12 mejores para la Liga. Estamos convencidos de que tenemos que jugar mejor. Estamos convencidos de que todos sanos. Somos, como los otros 11 o 12, o los que califiquemos, aspirantes. Entonces, el equipo está tranquilo. Para, sabe separar muy bien las competencias. Muchas gracias, Axel. ¿Saír Hernández de Posta? Adelante, Saír. No, no contestó. No está contestando. No. Está muy corto. Adelante, Saír. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muchas gracias. Preguntarte, Javier, pues, para algo de lo que ha adolecido tu equipo durante todo el torneo es precisamente la contundencia con dos goles en cinco partidos. La pregunta que yo le hice fue muy comprometedora. Axel, un disculpe, Axel, si puedes apagar tu micrófono. Pero eso le restaría. Axel, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Axel, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Axel, si te estamos oyendo, Axel. Si puedes apagar, gracias. Sí, sí. Adelante, Saír. No contestó, está muy corto. No sé qué. Apágale, hijo. Te preguntaba, Javier, que adolecidos de la contundencia y con dos goles en cinco partidos hoy van contra el mejor local, el equipo que menos recibe en casa. Y si para este duelo en contra de Américas se ha trabajado algo en especial en la ofensiva o en la definición. Mira, Axel, te voy a contar una cosa, hijo. Son datos. Somos el tercer equipo de la liga, el tercero, detrás del León. El León es el primero, luego sigue Toluca y luego nosotros en ocasiones de gol. Son estadísticas, son datos, están ahí. Te los puede proporcionar la generación o las diferentes plataformas. Somos el tercer equipo que mejor ataca o que más, no mejor, más ataca de la liga. León, Toluca, en ese orden. Y bueno, pues se entrena, se entrena todo el año, se entrena toda la temporada para generar ocasiones de gol. Se entrena, se trabaja. Seguimos en eso, es la única manera que conocemos nosotros para mejorar trabajando. Y en eso estamos, en eso. Y en eso estamos.